¿Alguien se acuerda de Consuelo Landa, Bernardina Escudero, Begoña del Olmo? Son las tres mujeres, las primeras tres mujeres que se vacunaron contra la COVID en Euskadi. Aquel día yo creo que todos compartíamos el mismo sentimiento y era esperanza. Y también la convicción de que desde luego íbamos a hablar mucho sobre la vacuna. Y vaya que sí lo estamos haciendo. Pero no en el sentido que esperábamos. La verdad es que llevamos una semana hablando de maíz, de sabas, de vacunas privilegiadas, de responsabilidades políticas que nadie asume. Lo que demuestra que es necesario la constitución de una comisión de investigación en este Parlamento que aclare todo lo que pasó. Que desde luego no fueron unos descontroles aislados, sino fue algo mucho más arraigado, mucho más profundo, que tiene que ver con el abuso de poder y con la utilización de los privilegios de manera éticamente reprobable. En el caso nos toca hablar de presupuestos. Unos presupuestos que, por cierto, ha enmendado la totalidad de la oposición. La misma oposición, aprovecho ya para decirlo, que ayer pidió de forma unánime la dimisión de la consejera de Salud.